Este es el contestador automático de David Summers. Si quieres dejar algún mensaje, empieza a hablar al oír la señal. Hola David, me llamo Sonia. Tengo 14 años y desde que empezasteis a cantar os he seguido a todas partes. Estoy locamente enamorada de ti. Por favor, llámame. Oye pequeño, me junto a mí, no hace una manera de hacerte feliz. Suéltate el pelo, ven y siéntate aquí. Fuera el abrigo, ponlo por ahí, vente conmigo y confía en mí. Yo lo que quiero es verte sonreír. Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltas el pelo. Y luego si quieres, suéltate el pelo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltas el pelo. Y luego si quieres, suéltate el pelo. Suéltate el pelo, me vas a dejar acariciar tu pelo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltas el pelo. Y luego si quieres, suéltate el pelo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Yo conozco a chicas que son fans vuestras, sobre todo a una que no quiero mencionar. Me alucina cómo cantas y estás cantada bien. Gaby, dejáte tonterías y vente a jugar al trivia, que estamos esperando. Sí, espera un momento, ahora voy. En el colegio hay muchas niñas. Seis, verde. Sí. ¿Cómo se está la tía del Martini? Desde luego, está como para mojar paz. Tío, mirad lo que me ha mandado una niña. Diez mil pelas. No soy la niña del Martini, ¿no? No, es una chica que dice que está enamorada de mí, que lleva ahorrando un año. Eso es amor. No es tan mal, mirad la foto. Se llama Sonia, tiene 14 años, pero es muy niñita, ¿no? No, hombre, para un apuro no está mal. A ver, a ver. Esta niñita, aunque ande vale. Yo le hacía un favor. El favor no lo va a hacer ella, porque con las diez mil pelas nos pudiéramos tomando un centollo que te cagas. Sí, hombre. No vamos a gastar el dinero de la pobre chica. Mira, no es para tanto. Le mandamos una patita y que vaya chupando. No, no es una dará y me la llamo para devolverse. A ver, a ver. No está mal, pero yo prefiero la del Martini. Bueno, venga, dejar eso. Vamos a seguir jugando, ¿no? Miraditos, un 5-5-5. Por favor, está Sonia. Soy yo, ¿quién eres? Soy David. ¿David? ¡Qué alegría! No me lo puedo creer. Oye, mira, que se acabó de recibir tu carta con las diez mil pelas y me parece fatal, ¿eh? Pues es lo único que he podido ahorrar. No tengo más. No, 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 si es lo que quiero es devolvértelas. El domingo iré al concierto. ¿Por qué no nos vemos allí? Vale, yo te invito al concierto. ¿De verdad? Ay, gracias, David. Estoy loca de alegría. Esta noche no voy a poder dormir pensando que te voy a conocer. ¿Me dejarás que te dé un beso? Claro. Oye, Sonia, perdona que te tengo que dejar que tengo mucho follón, ¿eh? Hasta pronto, ¿eh? Adiós, David. Y gracias por llamarme. Te quiero mucho. Y a una chica que sabe amar Ella no es como las demás, es pequeñita y le ha quedado una salvación y ella solita me ha robado el corazón. Y con una chica que sabe estar, ella me espera sin protestar, es calladita y solo aprueba la religión. Pero esta chica que está, ella me espera sin protestar, es calladita y solo aprueba la religión. Y con una chica que está, ella me espera sin protestar, es calladita y solo aprueba la religión. Y con una chica que está, ella me espera sin protestar, es calladita y solo aprueba la religión. Y con una chica que está, ella me espera sin protestar, es calladita y solo aprueba la religión. Y con una chica que está, ella me espera sin protestar, es calladita y solo aprueba la religión. Y con una chica que está, ella me espera sin protestar, es calladita y solo aprueba la religión. Y con una chica que está, ella me espera sin protestar, es calladita y solo aprueba la religión. esta noche y las estrellas es para ti y me manda ayer cada noche busco una estrella para ti no tengas miedo esta noche y las estrellas es para ti David, tienes una visita Ah, hola, es mi empresa Hasta mañana Hasta luego Hasta luego Esta es la pilada de las 10.000 pelas Adiós, Centollo Ay, no me puedo creer que ya está aquí contigo David No importa, de verdad No importa Por favor, fíjame un monotoros en la camiseta Oye, si quieres te firmo yo pero es que solamente firmo la ropa interior No le hagas caso que se tiene el bolígrafo así Mira, coño, no sois gordos que siempre estáis con lo mismo Ven, por un momento Ven, mira Toma Tú 10.000 pelas No, David, por favor no me hagas esto Después de lo que me ha costado ahorrarlo Lo siento, pero no lo puedo aceptar Yo cobro por cantar nada más Lo cojo con una condición ¿Cuál? Que me dejes invitarte una copa Te invito yo No, lo invito yo Si no, no lo cojo Bueno, ya lo escondiremos luego, ¿vale? Venga, en 28 y en 90 nos vamos, ¿eh? ¿Aquí vives? Sí, ahí, en el 108 Bueno, pues ya nos veremos otro día, ¿no? ¿Cuándo? No sé ¿Mañana puede ser? No, mañana no Mañana tenemos que ir a Acapulco ¿Acapulco? ¿En México? Claro Es que vamos a estar unos 4 o 5 días allí ¿Qué te pasa? No, que no quiero que te vayas No tengo más remedio que ir ¿Tengo que hacer por mozón del primer EP? No te vayas, David, por favor Es que te quiero mucho Y no voy a poder estar sin ti Pero bueno, si llevas sin mí toda la vida Sí, pero después de conocerte No voy a soportar 5 o 6 días sin verte, David Pero, mira, no digas tonterías, por favor ¿Cómo me gustaría ser mayor y tener dinero para poder irme contigo? Pero bueno, si no me voy al Vietnam tampoco, si estoy aquí dentro de 5 días Yo te prometo que cuando vuelva te llamo y somos amigos Pero nada que amigos, ¿eh? ¿Vale? De acuerdo ¿Me lo prometes? Venga, vete a casa que irme tarde, ¿eh? Ana Bueno Venga, vete Venga, vete a casa Adiós, pequeñaja No me ayudas, pequeña hija, por favor Bueno Pues adiós, vieja No te vayas a mí, por favor No te vayas, por favor Venga, venga, no seas aplasta, vete ya, venga Pues dime que me quieres Te quiero mucho ¿Cuánta? Muy baja Y yo a ti, amiga Vale Adiós ¿Qué tal te fue anoche con la niña? Nada normal La llevé a su casa y luego me quedé a dormir Sí, hombre, ¿y no subiste al piso? Y te la cepillaste El tío que tiene 15 años que es muy pequeña, hombre Hola ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Me he escapado de casa Como mi padre siguió fuera, me voy a Capruca con vosotros Coño con la niña, ¿y dónde has sacado la pasta para el billete? Se lo he quitado a mi padre Sí, me verá cuando se entere, te va a dar una paliza Me da igual, con tal de estar contigo merece la pena Oye, Javi, ¿me cambias el sitio? ¿Qué me das? ¿Qué quieres? 10.000 pelas como David Pídeme lo que quieras menos dinero, porque me lo he gastado todo en el billete Si quieres te doy un beso No, yo prefiero una letra 90 días Javi, no seas presta, deja que se sienten Bueno ¿Dónde estás sentada? Allí, a la edad que el cura Buenos días Dele a Dios, quiere mortificarse un rato, yo se apague hijo Tendrás familia allí, ¿no? No, no tengo a nadie ¿Y dónde piensas dormir? Me da igual, donde sea, en un banco del parque Dale a Paco Martín, a ver si nos consigue una habitación o algo, ¿no? Sí, hombre, ese que va a pagar No, pues lo pago yo ¿Este? Gracias, David Nada, hombre ¿En qué? No, pues lo pago yo No, pues lo pago yo Tendrás familia allí, ¿no? No, pues lo pago yo Música Música Señor Somber, bienvenido. Esta es su identificación y su llave. Gracias. ¿Me puedes conseguir un individual, por favor? Con mucho gusto. Solamente voy a pedirles una firma más instalada. Gracias. ¿Tiene una habitación single para mí? Sí, señor, si tenemos habitaciones disponibles. Deme una, por favor. Un momento. Sí, perdona, David, no sabía que te estabas duchando. ¿Qué quieres? Me dirías cómo funciona la ducha. Llevo una hora intentando abrirla y no sale agua. Pues es muy fácil. Lo colorado es lo caliente y lo azul es lo frío. No hay que dejarme, que esté un poco blanso, ¿eh? Pues denme un beso. Anda, vete, duerme y reposa y no tengas miedo de ninguna cosa, ¿eh? Sí, papá. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, Televiscine rinde un homenaje a los fabulosos hombres que se encuentran con nosotros. ¡Un aplauso por favor! Y también se encuentra con nosotros la juvenil presencia de la cantante Tatiana. ¡Otro aplauso! Tatiana, sube al escenario por favor. ¡Gracias! 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 Estamos encantados con su presencia y por supuesto con la presencia de los hombres que son los verdaderos protagonistas de esta fiesta. Y bueno, a mí me invitaron a cantar y quiero hacerlo precisamente con ellos. ¡Un aplauso por favor para los hombres que se encuentran! David, perdóname que te haya comprometido, pero bueno, tú sabes, sí se puede, ¿no? Estoy encantado de estar aquí y cantar contigo. ¡Gracias! Bueno, Tatiana, te dejo en buena compañía. ¡Gracias! Bueno, ¿qué cantamos? Si quieres yo canto un logo en la noche. ¿Nosotros? Solo me faltas tú. ¡Venga! ¡Gracias! 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 Pero bueno, ¿qué te pasa ahora? Nada. Que me doy cuenta de que no significa nada en tu vida. Prefieres a cualquier antes que a mí. Yo te quiero mucho. De verdad. Esas son tonterías, hombre. Veas cuando encuentras una de tu edad, ¿cómo se te pasa? No vuelvas a decirle más que soy una niña. Bueno, vale. Pero bueno, ¿se puede saber qué haces? Nada. Demostrarte que soy una mujer como las demás. Quiero hacer el amor contigo. David, te quiero. ¿Pero qué haces? Te quiero mucho, David. ¡Estáte quieta! ¡Suéltame! ¡Suéltame, venga! ¡Suéltame! 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 ¿Estás loca o qué? ¡Que me sueltes ya! ¡Suéltame! Ponte la camisa o me voy, ¿eh? No seas tonte y ponte la camisa. Perdóname, David. Dices que no me ha podido aguantar. No volverá a pasar más, te lo juro. Ya no te molestaré más. Venga, vámonos. Verás como mañana ya no te acuerdas de nada. Fue un golpe en el corazón. ¿Sí? ¿Eres David? Sí, ¿quién es? Eso no importa, lo que sí importa es que tengo unas fotos tuyas que te son comprometedoras ¿Qué dices? Creo que te interesa hablar conmigo y llegar a un acuerdo Pásate mañana por el Multifood a las dos y media y allí lo arreglaremos todo como buenos amigos, ¿vale, tío? ¿Pero unas fotos mías de qué? Unas fotos tuyas en las que te estás beneficiando a una menor en la playa de Acapulco Vete a tomar por el culo, hijo de puta Nuestro bar La música suena distinta que en otro bar No quiero ni hablar de las niñas que te puedes ligar En este bar todos somos amigos de verdad No lo pienses más, visita nuestro bar La playa está lejos y no hay arena Pero esta noche saldrán las estrellas Una mano azul y en otra una botella ¿Qué más puedo pedir? Vaya cola y en el baño Este sea nuestro bar ¿Qué haces, tío? De ahí no entras tú, ahí van las trompetillas Es verdad, perdóname Es que no estéis... Vamos a dejarlo borracho en lo que estoy ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? Mira, son cosas mías Sí, pues no te pongas con la depre Que luego te salen las cancincitas lentas Y no hay quien las aguante, chaval Oye, mañana nos vemos aquí a la misma hora, ¿eh? Hasta luego La vida del hombre es larga y dura Pero más larga y más dura es la del elefante David, ¿qué te ocurre? Nada, déjame ¿Quieres que vayamos a tomar una cerveza y charlemos? No, no me apetece Estoy jodido No estarás enfadado conmigo por lo de la playa, ¿no? No, no es eso Es que quiero estar solo Yo la dan y que te lleve a casa, ¿vale? Como quieras, David Pero por favor, no me olvides No, no, no es eso Este tío es un cerdo. ¿No decías que no te la habías tirado? Claro que no me la he tirado. La niña estaba con unas copas de más, se puso a hacer el gilipollas y el tío estaba escondido y me hizo las fotitos. Pues la cagaste a Blancaster. Estaba metido en un buen fregado. Este tío te va a pedir lo que no está escrito. Porque la cantidad no la pone, ¿no? No, ahora lo haré con él a ver lo que me dice. Mira, aquí es. Oye, ¿no prefieres que vaya contigo y le tengamos una paliza de una puñetera vez? No, no, agárate de follones. Espérame aquí, no tarda nada, ¿eh? ¿Tú eres el fotógrafo? No, soy Ángela Chani. Una mierda te voy a dar la mano. Vamos al grano. No te pongas chulo, chaval, porque cojo las fotos y me pongo. Mira, tú me has llamado y yo he venido, ¿no? Vamos a hablar de negocios. ¿Qué tengo que pagar? Un momento. No te equivoques, tío. Vamos a hablar las cosas. Yo soy un fotógrafo que se gana la vida haciendo fotos. Lo mismo que tú te la ganas cantando o lo que sea eso que haces. Tengo unas fotos tuyas que si se las vendo en la revista me pueden pagar una pasta, Gans. Pero que a ti te pueden perjudicar. Tú lo que eres es un chantajista de mierda, ¿sabes? No insultes, que la luna influye, me pongo nervioso y pierdo el hilo. Bueno, ¿cuántas fotos hay? Las tienes, si quieres verlas. ¿Qué? ¿Te gustan? Son cachondas, ¿a que sí? ¿Cuánto ve el reportaje? Un kilo. ¿Un kilo? ¿Un millón de pelas de estar loco o qué? Te has pasado, muchacho, ¿eh? ¿Pero qué dices, Julay? Si encima no te cobro el IVA. Yo no tengo ese dinero, ¿eh? ¿Tú te quieres quedar conmigo o qué? Si te interesan los negativos, me esperas el lunes a las 12 en la puerta del Museo del Ejército. Y tú solito, ¿eh? Ah, y no se te olviden los cromitos esos que tienen la cara del rey. Que hace tres días que no como langosta. Joder, qué putada. ¿La niña no sabe nada de esto? ¿Qué va? No le he dicho nada. ¿Para qué? Pues es mejor que no la veas más, por si las moscas. Lo que tenemos que hacer es ir a la policía inmediatamente. ¿Para qué? No sé qué conseguimos. Coño, es que esto es un chantaje con una catedral. Pero eso hay que demostrarlo. Pues que lo investigue a la policía, para eso cobran. Pero Rafa, eso no se puede demostrar. Este tío ha hecho unas fotos. Una de dos. O se las compra David o se las vende a una revista. Lo que quiere sacar es una pasta, no está clarísimo. ¿Y esto no es un chantaje? Bueno, según se mire. Una cabronada sí queda, desde luego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Poner el culo? Claro, poner el culo. ¿Sino qué remedio nos queda? Pues si queda otro remedio pegar una paliza. Lo he dicho antes y lo sigo diciendo ahora. Lo cogemos entre los cuatro y lo machacamos. Sí, hombre. Al día siguiente está publicando toda la revista. Yo creo que lo que hay que hacer es pagar y ya está. A ver, eso sí, David. Te voy a decir una cosa. A partir de ahora, a ver si mandas a la mierda a la niña. Esa de una puñetera vez. ¿Tienes la pasta? Tienes tú los negativos. Aquí están, Tom. El dinero. ¿Y cómo sé yo que aquí están todos los negativos? Yo tampoco sé si hay un millón ahí y no hay oro. Bueno, aquí se acaba todo, ¿no? Tú lo has dicho. Hasta nunca y que sigan tus éxitos, David. ¿Será hijo puta? No te lo espero. Yo te iré a buscar. Será esta noche cuando tus padres duerman ya. Te daré una piedrecita, te romperé un cristal. Vente esta noche, espera y lo verás. Escalaré por tu balcón y subiré a tu habitación. Si me hace ruido, ya verás, te entregaré en mi corazón. Te arrancaré un camisón esta noche. Esta noche. Será esta noche. Será esta noche. Escalaré. Pero no sé. Sí. Escalaré. Y está aquí. O no. Si. O no. 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 A ver. O no. No te hagas nada, no te haré ningún daño, rollo en mi coche e iremos a bailar. Pondremos música, nos tomaremos algo, nos bañaremos desnudos en el mar. Y antes de que salga el sol, te llevaré a tu habitación, si no hace ruido ya verás, te daré el último apretón. Y no te diré, nos adiós esta noche, hasta otra noche. Será esta 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 noche. Si no hace ruido ya verás, te daré el último apretón. Será esta noche. Será esta noche. Será esta noche. Será esta noche. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Tengo que hablar contigo. Ahora no, estoy hecho por algo... Es que es algo muy grave. Ya está, la niña esta no está amargando la vida. Estoy de ella hasta los huevos. Qué pesada es. Mira lo que me han mandado. Alguien nos ha hecho unas fotografías y quieren que les pague miedo de pesetas. Si no, las publicará en una revista y como se entre, mi padre es capaz de matarme. ¿Tu padre sabe algo de esto? Sí. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Tengo mucho miedo, pero tendré que darle la carta. ¿Para qué? ¿Tú crees que tu padre va a pagar? Seguro que no. Pero es capaz de matarme a mí, a David, al fotógrafo o a ver si es la policía. Eso es lo más lógico. Por ahí teníamos que haber empezado nosotros. Y nos podríamos haber ahorrado un millón de pedas. Estoy más tieso que la momia de Lenin. ¿Pero qué queréis? Un escándalo. Ahora que estamos en la cresta a hablar de una movida como esta nos hundiría para siempre. Pero coño, Paco, denunciarlo es lo más normal. No sabemos cuántas fotos ha hecho el tío ese y puede estar chantajeándonos toda la vida. Yo insisto que teníamos que darle una paliza y matarlo. Luego tiramos el cuerpo al manzanares y se lo coman los patros del alcalde y ya está. Javi, no digas tonterías. No es cuando vamos a la cárcel. Además ya no hay patos, los han comido. Bueno, no nos desmadre vos. Esto vamos a arreglarlo pensando con el coco. Sí, ¿y eso cómo se come? De momento pagando. Tengo mucho miedo, David. No te preocupes por nada. Tú entres y le das la pasta y luego que te de los negativos. Además ya nos ocupamos nosotros. Venga, vete ya, que son las doce. Sonce en Canarias. Sonia. ¿Qué pasa? Dile que te ha contado rebajillas, pero pronto pago. Hola. Hola. ¿Has venido tú sola? No, están esperando a que salgas para acogerte. Son gilipollas. Pero la lana la tenemos, ¿no? Sí, aquí está. Dame los negativos. Total, Sonia. Eres genial. Sí, lo que tú digas, pero a partir de aquí hay que ir con más cuidado. La próxima vez están dispuestos a ir a la policía. Tranquila, que yo sé lo que tenemos que hacer. Sal por detrás y coge tú un taxi. Luego nos veremos en tu estudio. De acuerdo, tía. Vete ya, que se estarán poniendo nerviosos. ¿Qué? ¿Cómo ha ido eso? Bien, aquí están los negativos. Oye, ¿qué está haciendo? Nada, estaba tomando una cerveza, pero debe estar a punto de salir porque había pedido la cuenta. Venga, vamos a entrar. Hay que echar el cojones. Eso, yo... ¿En qué mesa está? Estaba ahí. Pues ha escapado el potipoti este. Estará hablando por teléfono, cagando. Vamos para allá, anda. Por favor, el baño, ¿dónde está? Sí, subiendo las escaleras a mano derecha. Gracias. No creo que está aquí, ¿eh? ¡Saldá, hijo puta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué asco de democracia! ¿Es que no puede poner unos huevos tranquilos o qué? Perdone, perdone. Sigue usted apretando tranquilamente. ¡Coño! ¡Eh, vení! ¡Eh! Mirad lo que pone aquí. ¡Hijo puta! Se ha acabado con la cinta. ¡Mierda! Se estofa, sol, dos veces. Una voz. Temblando con los ojos cerrados, el cielo está en un lado. Y a lo lejos tú... Mirad. Bonito eso. Hablando... La voz a todo otra vez. Lo que te ha pasado, intentando ordenar palabras, toda la bajada de la entera. Tanto daño, tanto daño, tanto daño y yo... Más noticias, muchachos. El cabrón del fotógrafo acaba de publicar todas las fotos de David en el intervío. ¿Qué dices? No veo todavía lejos. ¡Mierda, tía! ¿Qué hacemos? Está bien, ¿no? ¿Lo demandamos? Yo no lo mato, tío, al intervío y al fotógrafo. David, te llaman por teléfono. Le damos a un millón de pelas y encima has publicado las fotos del tío. Si está cachondeando nosotros. Algo tenemos que hacer, ¿eh? Sí, el canelo otra vez creo que hemos hecho. Mira que yo subí a David, ¿eh? Sí, ¿quién es? David, soy yo, Sonia. ¿Qué pasa ahora? David, es horrible. ¿En qué es horrible? Mi padre ha visto la revista y se ha enterado de todo. Está furioso. Bueno, Sonia, cálmate, ¿vale? Me ha pegado una paliza y me ha dejado encerrada en casa. ¿Y dónde vas a tu padre ahora? Se ha ido a ver a su abogado. Tengo mucho miedo a David. No sé lo que va a pasar. Me encuentro muy mal. Bueno, Sonia, no llores, por favor. Necesito estar contigo, David. Y ahora más que nunca. Me escaparé de mi casa, me mataré o haré lo que sea. Pero no puedo estar más tiempo separada de ti. Venga, Sonia, no digas tonterías. Yo harás como toda esa regla. Dime por lo menos que me quieres. Te quiero mucho, Sonia. Y yo a ti te adoro. De verdad, David. Bueno, oye, mira, que estoy grabando y estoy un poco mal de tiempo. Mañana te llamo y me lo cuentas todo, ¿vale? Vale, de acuerdo. Adiós, David. Te quiero. Te quiero. Le doy un beso, chao. ¿Qué tal? Sonia, eres toda una actriz. ¿Sí? ¿Es esta la casa del señor Summers? Sí, pero no está ahora mismo. Bueno, da igual, porque realmente a quien queremos ver es a ti. Porque tú eres David, el cantante mamón ese de los polvos pica pica, ¿no? Siempre lo cuido con lo que dice. Calma, calma, Federico. Este señor es el padre de Sonia. Yo soy su abogado. Tenemos que tratar un asunto contigo. ¿Podemos pasar? De momento venimos en Sontepad. Pero no me cabrés, porque aunque soy chiquitito, tengo más mala leche que un marica cojo. Vale, vale, vale. Tranquilo. Bueno, este es Javi, que es un compañero mío del grupo. Hola, buenas. Este es el padre de Sonia y este es su abogado. Que es pequeñito, pero tiene más mala leche que un marica cojo. Menos cachondeo, ¿eh? ¿Quieren sentarse, por favor? ¿Quieren tomar algo? Sí, vamos a tomar medidas. ¿Perdón, cómo dice? Joder, hay que se va a liar aquí. ¿Qué tienes que decirme de la ola erótica que nos invade desde Acapulco? Que todo eso es mentira. Bueno, eso está por demostrar. De momento lesiona el honor y los intereses de mi cliente. Y no estamos dispuestos a dejarlo pasar, a no ser que lleguemos a un acuerdo entre caballeros. Económico. El dinero no da la felicidad, sobre todo si es poco. Así que vamos a hablar a partir de los dos billoncejos. Lo siento, pero no tragamos más. Es el tercer chantaje que nos hacen. Oiga, a mí no me llama nadie chantajista. Estoy dispuesto a llevarlo a los tribunales y a llegar hasta el final. ¿Qué este tío? Pues tiene todo lo de perder, porque eso ni dirá la verdad. A Sonia ni la nombre siquiera, desgraciado, que eres un come mierda. ¿Una leche? A mí no me insultes, eso está en mi casa. Es lo menos que te puedo decir, soy hijo de puta. Ya vale ya, ¿no? Tranquilo, Federico. Que este no es el camino para ser rico. Anda, me ha salido una rima. Coma. Aquí tienes una copia de la demanda que vamos a presentar contra ti por intento de secuestro y abusos deshonestos. Esto es absurdo, oiga. Os voy a hundir, maricones. ¿Qué coño vas a hundir con esa cara que es más feo que un chino con fatiga? Y vosotros, dos hijos de puta. ¡Muera de mi casa! Vámonos, Federico. ¡Lo machaco! Déjale, es un gordo de mierda. Ya le meteremos el cuerno por lo criminal. Vamos, Federico. Nos veremos en el juicio. ¡Cavis! ¡Filencio! ¡Filencio! ¡Ordéne el asalto! ¡Filencio! ¡Mando a desalojar! Tienes la palabra al abogado de la parte demandante. No me van a dejar hacer la primitiva. Con la venia. ¿Cuál ha sido y es actualmente su relación con Sonia Sánchez? Somos simplemente amigos. Y residentes en Madrid. Cállate, Javi, que vas a meter la gamba. Se trata, al parecer, de una amistad muy especial. Porque no es cierto que aún conociendo que era menor, la llevó al huerto convenciéndola para que se escapara de su casa. Sí, pero yo no la llevé. Se escapó ella. ¿Y no le parece un tanto ingenuo el que nos quiera hacer creer que una niña de 14 años disponía de dinero suficiente para pagarse un pasaje a América? Ella me dijo que se lo había quitado a su padre. ¿Y no es cierto a sí mismo que usted corrió con todos los gastos de Sonia Sánchez en América e incluso la alojó en su mismo hotel? ¿A qué se debía esa generosidad? ¿O es usted un ángel, por casualidad? No, no lo soy, pero me parecía inhumano dejarla a la calle. ¿Reconoce estas fotos? Sí, las hizo ese cerdo de ahí. Ruego al acusado que modere su lenguaje y se limite a responder de los hechos que se le imputan. ¿Se reconoce usted en la fotografía como la persona que está abrazando a Sonia Sánchez? Sí, pero era ella la que me abrazaba a mí. Había tomado unas copas de más y yo la convencí para que no hiciera tonterías. Pero no pasó nada más. Señoría, se me acaba de hacer un nudo en la garganta. No hay más preguntas para el acusado. Solicito la presencia como testigo de Sonia Sánchez. Pásenla al testigo. ¿Qué es eso? ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Diga su nombre. Sonia Sánchez. Siéntese. Empieza el interrogatorio. Hija mía, contéstame la verdad. ¿Es cierto que estuviste hospedada en el hotel con los hombres G? Sí, señora. ¿Me puedes decir quién pagó tu estancia allí? David. ¿Es cierto que David te llevó a una playa y allí abusó de ti? Contesta sin miedo. ¿Es cierto que David abusó de ti? ¿Es cierto que David abusó de ti? Contesta sin miedo. Sí. ¿Qué? ¿Pero es la hija de la gran puta? ¡Desarroja en la sala! ¡Es cierto que la primera vez puede acabar. Un juzgado de primera instancia de Madrid ha condenado al cantante de hombres G, David Summers, a un año de prisión y siete millones de indemnización por un delito de abusos deshonestos y secuestro de una menor. ¡Cin, chin! ¡Sufre, mamá! ¡Sufre, mamá! ¡Que se joda! Como ustedes comprenderán, esto no se puede consentir de ninguna forma. Lo siento, señor, pero no hay forma humana de controlarlas. Están locas por David. No necesito recordarles que David ha sido condenado por un tribunal. Por eso, lo que ustedes me piden no está en mis manos concedérselo. Y yo solamente le pedimos unos días de libertad condicional con el fin de poder terminar el próximo LP. Tenga en cuenta que esto no está causando grandes problemas económicos. No sé. Lo único que podría obtenerse es un permiso temporal en régimen abierto durante una semana. En cualquier caso, David tendría que presentarse todos los días en la cárcel antes de las ocho. De acuerdo. Pienso que tenemos tiempo suficiente para acabar de grabar. Yo pienso que sí. Bueno, voy a ponerles una condición. Lo que usted quiera. La condición es que el grupo actúe en la fiesta que celebramos en la cárcel en el Día de la Merced, que, como saben, es nuestra patrona. Eso está hecho, señor director. Y ahora, me van a hacer el favor de retirar de ahí a todas esas discípulas de Marcelino Camacho. ¿Entendido? De acuerdo. Y, si es posible, me gustaría que me enviasen un disco dedicado para una sobrinita mía, que también está enamorada de David. No hay problema. Se lo enviamos muchísimas gracias por todo. De acuerdo. Venga, ahí. Va. Joder, la... Esa estrella. Venga, empiezo de arriba otra vez. Se me ha caído. Venga. Y yo no sé ni cómo empezar, pero de esto tenemos que hablar. Se trata de tu prima y lo sabes ya. Y esto tiene que acabar porque no sé si aguantaré. Yo quiero estar contigo, nena. Y no aguanto a tu prima, te juro que no la aguanto más. Se sienta en el cine entre tú y yo y se tira un pedo, se echa a reír y come pipa sin parar y me echa las cáscaras a mí. La verdad, creo yo, que esto no puede seguir así. Habla tú con tu prima, dile que nos deje vivir. Vamos al parque. Si viene tu prima, y se hace de noche. Y es que esta niña no la comprendo cómo se puede ser tan plasta. Hay que joderse con cosas que hay que aguantar. Habidos, ¿eh? Ahora, ¿eh? Me habéis dicho mil veces que se larga de aquí y que se vaya a vivir al Brasil. Que no se venga al cine y ella como si nada si por lo menos se pagara su entrada. Y es que tu prima, es mucha prima, se apunta a una ronda de aspirinas. Habla tú con ella, dile que no la aguanto más. A la piscina, se viene tu prima, se toma el beso y me saca el ca y es que esta niña no la comprendo cómo se puede ser tan plasta. La piscina, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ana, disimula, disimula, escóndete. Rafa, quédate aquí vigilando y no pierde vista la casa. Y avís a Ana que vamos a seguirles. Vale. Ana, no tengo un Javi. Vamos a seguir. Oye, Ana, entra a turno en el hotel, que a ti no te conocen y mira a ver qué haces, ¿vale? Bueno, vale, pero mejor déjame las gafas que parecen mal de espía, ¿no? Mira, coño, vete, se van a escapar. ¿Qué hay, Federico? Hola. Hola. Vámonos para arriba, que es mal discreto. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¿Cuál es un Javi? Vamos? Vamos. 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 Nuevo descubrimiento. El padre de la niña también está en el ajo. Tiene la habitación 530. Podríamos aprovechar echar un vistazo, ¿no? ¿Cuál es? Este de aquí. Si vuelven... No, yo me quedo en el coche. Si vuelven, toco tres veces el pito, ¿vale? Oye, yo me voy con Rafa por si acaso, ¿eh? Y no le toques el pito mucho que te haya, Dios. Así vas a romper la cerradura. Tranquilo, que te doy manitas. Qué casa tiene el cabrón este, ¿no? Fíjate, reportajes. Vamos arriba. Así va a ver a alguien. No sé, no. Vaya, vaya. Joder, aquí van a hacer las fotos de los chantajes. Joder, qué panda de chorizos. Todo el mundo en bolas por aquí. Pues esto es en pie, en bragas, mancha. Oye, voy a ver si encuentro algo por ahí abajo, ¿eh? Vale. Vaya soñado con la cara inocente que tenía. Rafa. ¿Qué? Estos tíos van a ser terroristas, ¿eh? Mira lo que me he encontrado. Qué va, estos son unos simples estafadores. ¿Lo llevamos? No, no te pringues. Yo voy a mirar por aquí. Ey, David, echa un vistazo aquí. ¿Qué pasa? Mira, un montón de pasaportes y canales de identidad falsos. Aquí tu soñada se llama Esperanza Romero Torres. Aquí Mercedes Guillermo San Félix. Aquí María Ángeles Tarallo Pascual. Y ahí es donde te ponen los cuerdos. Qué bicho el hija de puta, ¿eh? La cosa es mucho más gorda de lo que parece. No solamente está el cabrón del fotógrafo. Hay una panda de profesional detrás de él. ¿Entonces a qué esperamos para denunciarles? Nos has pensado, Dani. Necesitamos pruebas. Claro, a la policía hay que llevarle algo. Tenemos que movernos, colocar micrófonos, lo que sea. Pero escuchad lo que dicen. ¿Tenéis un boli? Sí, está. Mira, enfrente del chalé ponemos una furgoneta con dos tíos de las escuchas. Enfrente del palas ponemos otra furgoneta con otros dos tíos y las niñas que se queden fuera de las furgonetas marcando cuerpo a cuerpo. Pero cuerpo a cuerpo. ¿Sin ningún tipo de protección? Tranquilo, daremos bragas y sujetadores antibalas. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Es por si van para allá. Cambio. De acuerdo, Dani. Es el momento de que entréis a colocar las escuchas en el estudio. Cambio. Uno, dos, uno, dos. Probando, probando. ¿Dani, me oyes? Si me oyes bien, ya dame por el walkie-talkie. Se oye mal. Dime algo más largo. ¿Qué quieres que te diga? Cualquier tontería. Una poesía mismo. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. ¡Tus muertos! ¿Y van a trabajar mucho? No, 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 20 minutos. Si quieres pasar, espera. Vale. Javi, Javi, ha entrado la pelupería. Es el mejor momento para que subáis. Tira dos personas delante de él. Tira dos personas delante de él. Tira dos personas delante de él. Javi, Javi, que va a subir. Lárgate enseguida. ¿Me oyes? Corto y cambio. Javi, Javi, por tu padre, contéstame. Contéstame. Javi, Javi, te estoy llamando Javi. No me contestes. Puede ser terrible. Tu padre, Sonia, sube para la habitación. ¿Qué hago? Javi, que ha entrado. Está a punto de llegar. ¿Qué? No me contestas. No me contestas. ¿Qué pasa? ¿Qué estás? ¿Eh? ¿Eh? Toma ya ¿Has conseguido hablar con Javi? No, y creo que hemos llegado tarde Lo han debido de matar porque he oído un tiro y este cabrón ha dicho toma ya A ver, a ver, déjame oír Espérate, que tengo una llamada ¿Qué pasa Federico? ¿Estás ahí? Coño, que me has pillado cagando Oye, si quieres te llamo a matar Menos mal, no hay mal que por bien no venga, no eran tiros, eran pedos Qué guarro Oye, ¿cómo ha ido todo? Magnífico, me da la impresión de que el Tony Cantó va a ser aún más fácil de la vida ¿Y cuándo lo hacemos? No lo sé, pero el domingo 17 de edad no me la genera el tele de Willy Ahí no sería más simple para pillarle Oye, ¿está Sonia contigo? Sí Pues, veniros para acá De acuerdo ¿Es roda todo? Sí, qué cabrones, vengan a hacer la misma putada a Tony Cantó Acaban de salir, les sigo Hola, ¿qué ha pasado? Venid para qué, que me estoy dando el crece pelo ¿Entonces crees que está fácil lo de Tony Cantó? Yo pienso que sí que es la persona correcta, que tiene un montón de fans Para mí es pan comido No Sonia, no Es mejor que tú te largues a Barcelona Que está saliendo mucho últimamente en los papeles Perdonad, don Federico Pero yo no haría mejor que nadie Sí, ya lo sé Lo que pasa es que ahora tenemos que ser prudentes Lo que sí quiero es que me busques una chica de tu confianza para hacer el trabajo ¿Eh? ¿Me recuerda? Joder, no me ha salido ni uno A ver, a ver, déjame ir La, 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 la No, 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 no Dígame Sí ¿Qué habrá sido de Javi? No lo sé, cállate ahora Oye, ¿y la pasta de los hombres qué? ¿Cuándo se cobra? Creo que a finales de semana, ya te lo comunicaré ¡Mía! 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 ¿David? ¿David? Estoy en otra habitación. Una tía vallando. No soy el de enterraria como pueda. No soy el de enterraria como pueda. ¡Voy! ¡Voy! ¡Hola, amor! Ya era hora, ¿eh? ¡Madre por Dios! ¿Ya empezamos? ¡Qué pesadito eres, hijo! Pues si supieras lo que me ha costado quitarme de encima la pesada de mi señora. ¿Qué has hecho? Pues nada, llevarle al corte inglés y sacarle la tarjetita. Pues, ¿cuándo me vas a sacar a mí la tarjetita? Te voy a sacar yo la tarjetita y te voy a meter lo que quieras y más y cabrón. Vamos a la cama que vas a ver lo que va a la encender. ¡Ay, Javier! ¡Ay, Javier, Javier! ¡Ay! ¡Eres un volcán! Vaya vida que llevo, me cago en la leche. ¿Se la mamó? ¿Se la está tirando? ¿Se la ha tirando? ¿Se la haría? ¡Ay, javier! ¡Ay, Jesús bendito! ¡Bien! Ni volcán ni láser. ¡Abelante, Dani! Sí, cambio. ¡Adelante, Dani! ¡A por ella! Voy para allá. La tenemos en el bote. Ahora la trincamos. Aeropuerto, por favor. Aeropuerto, por favor. Aeropuerto, por favor. ¿Qué te ha ido todo? Misión cumplida. Me he dejado a la niña encerrada en la bodega del chalé. ¿Con quién la habéis dejado? Con Ana. Fantástico, pues una bestia parda. ¿Y la fregoleta quién se ha quedado? No te preocupes de eso, que está todo bajo control. Venga, vamos a grabar. Javi, ya está la niña del talego. Lo que tenemos que hacer es retornar a la puta de estos feudos, ¿eh? ¿Has ofrecido voluntaria para esa misión? Vale, pues mañana hacen una llamadita, ¿no? Sí. Rafa, David, Dani, a tocar. Si yo no te tengo a ti, ¿para qué seguir? ¿Para qué escribir canciones a quien quiero mentir? Para que un par de palabras te quiero y no lloraré, para que todas esas lágrimas me caen sobre un papel. Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí, si no me besas y me abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti, para que quiero vivir, si yo no te tengo a ti. Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti. Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti, para que quiero vivir, si yo no te tengo a ti. Si yo no te tengo a ti, para que quieras. Si yo no te amo. Si yo no te tengo a ti. ¿Cuáles son los niños de su miejsce? Si yo no te amo. ¿Que sea al futuro que yo no tengo a ti? un cliente es 30, por favor. Ven aquí, niña. Cuidadito con las contraseñas, ¿eh? No somos tan gilipollas como tú te crees. Ya sabes lo que tienes que decir. Ni una palabra más que te corto la oreja y el rabo. ¿Don Federico? Sí, soy yo, Sonia. Sí, le llamo desde Barcelona. No, estoy en casa de una amiga. Le llamo porque ya tengo a la chica que quería. Buenos días, ¿es sudo Federico? Sí. Soy Ana, la amiga de Sonia. Ah, pasa, pasa. Mira, este es Miguel Ángel. Encantada. ¿Qué tal, bonita? Mira, te he reservado una habitación aquí en el hotel. Toma la llave. Vale. Y siéntate ahí. Gracias. ¿Qué les has dicho a tus padres en Barcelona? Que me venía con el colegio de viaje fin de curso. Bueno, vamos al grano. ¿Te ha contado, Sonia, lo que preparamos? Sí, estoy al tanto de todo. ¿Le habéis escrito la carta al Tony? Sí, aquí la traigo. A ver, a ver, déjame que la lea. Tome. ¿Y la foto? También la traigo. Joder, qué sexy estás. Ven, siéntate conmigo. Observa que vamos a ver al primo. Bueno, sin más. Señor Canto, ¿dónde está el señor Canto? Aquí. ¿Cuándo se quiere? Preséntate. Había un grupo... Ahora le ponemos 10.000 pesetas y la mandamos urgente. ...personas que estaban vestidos con una indumentaria bastante especial. Yo diría una indumentaria goyesca. ¿Qué te parece? Esas 24 personas nos van a obsequiar esta mañana con un trocito de baile. Así que ya lo sabes. En el Eurobuilding le enseñas la llave de tu habitación y te lo llevas al huerto. Ok. Habrá mucha pasta a repartir. ¿Te das cuenta? Hijos de la gran puta. ¿Te decides hacerlo o no? ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Pues tienes que hacer como si fueras la gamba para que pique el anzuelo, Tony. ¿Entiendes? Y no me pasará nada. No te preocupes, nosotros vamos a estar allí contigo. Yo insisto que debemos ir a la policía. Le podemos llevar las cintas. Eso a mí me parece lo más sensato. Bueno, ¿qué ha pasado? Nada, ni puto caso nos han hecho. ¿Pero no les habéis dado las cintas? Sí, pero dicen que no es suficiente. Bastante problemas tienen ya con los terroristas para que vengamos a nosotros con nuestra chorradita. Bueno, ¿y qué habéis pensado hacer? Que es mejor pasar de ellos. Tenemos que hacerla a nuestra forma. Bienvenido a la roma. Me dijo dónde estaba un timbre. Pero no para el cinti, sino para abrirme la puerta. ¿Qué hago, Villa? Espera un momento. Y dijo, sin decirme, ¿dónde estaba? Bueno, ves para arriba, venga. Ten cuidado, ¿eh? Que no se nos escape suerte y al todo. Vamos para allá. Y a verla. No. Si encima tienes madruga. Hola, ya está todo preparado. Está la habitación de enfrente, no mires, ¿eh? Agáramos hacia la ventana y nos damos ahí la chuchan, ¿vale? Bien. Bueno, pues quítate la blusa. Bueno, tampoco era para tanto, ¿eh? Oye, Rika, no te pases. ¡Te tengo todo el rollo, hijoputa! ¿Qué hago en tu puta madre? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te voy a matar! ¡Vamos! 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 ¡Vale, señor! ¡No sabe lo que hace! ¡Que te calles, te he dicho! ¡Que te calles! ¡Vale, nosotros estás en los cielos, santificamos! ¡Quietos todos! ¡Vamos! 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 ¡Suba por la acera, hombre! ¡Suba por la acera! ¡A lo mismo que ellos! ¡Véete por ahí! Yo David te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡La gente es imbécil! ¡No se quiere saber el carnet de conducir! ¡Cuidado que vas por el carnet contrario! ¡La gente es inhumana! ¡No se da cuenta que llevamos un enfermo voto! ¡Madre, otra hija! ¡Madre, otra! ¡Otro! ¡Mierda, un guardia! ¡Sigue! ¡Ya está apartada! ¡Un griego! ¡Vaya! ¡A vos! Yo, David, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Otro, guardia! ¡Gárdatelo! ¡Ahora, Dani! ¡Hay un muerto! ¡Venga, Javi! ¡No pierdan el tiempo, tonterías! ¡Que nos escapan! ¡Vamos! ¡Pero otro! ¡Ay, por Dios! ¡Esto es contra la natura! ¡Oigo el llanto de un niño! ¡Creo que ahí detrás están pariendo! ¡Pone lo que faltaba, ya! ¡No! ¡Diego! ¿Sigue, para lo que hay que ver? ¡Eso es un hijo de puta, eh! ¡Tu cierre el pico o te lo cierro yo, cabrón! nos hemos destintado este será Rafa yo a Rafa te bautizo en el oye hermosa fronda ¡gájale! ¡eh hija de puta! ¡eh hija de puta, yo! ¡venga, arranca ya! ¡la sala de carretera, corre! ¡eh hija de puta, ¿no hay una sirena? ¡por ahí, tío! ¡por aquí, pa! ¡sí! ¡corra, acelera, Dani! ¡ya no me da un puto de fruta! ¡ah! ¡ah! ¡eh hija de puta! ¡para, para, para! ¡qué pa, para! ¡ay Media la sirene! el tíoese, hombre ¡eh puta, ¿qué pasa, hombre? ¡cicita! ¡calian! ¡calianza siéntaal, vámonos! Con el temperamento, ¿tienes? ¿Ahora qué, hija? ¿Ahora qué? ¡Otro! ¡Pero otro! Esta tía es una con hija, ya lleva cuatro. ¡Manto moloco! ¿Se llega a pasar un peadón? ¿O una persona? ¡Másil! ¿No tienes ningún otro sitio por dónde ir o qué? ¿Qué pasa, desgraciado? ¿No ves que es un paso de cebra? ¡Ve y te doy con el palo! ¿Qué razón? ¡Ponga ella, cerdo, y arranca, va! ¡Aterno! Te bautizo, Dani, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tienes que andar por aquí una ambulancia. Y ha pasado por ahí echando leche. ¡Pues seguidnos, son nuestros hijos! ¡Mira, vamos hacia el lado! ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos allí! ¡Viene por la policía detrás! ¡Ni, no le echen adelante! ¡Que estamos rotados! ¡No, que te mato! ¡Que te mato! ¡Y no nos vamos! ¡Selfame chato! ¡Viene por la policía! ¡No, no le echen! ¡Viene por aquí! ¡Viene por aquí! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Muy bien, chaval! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Tarí! ¡Lo han matado! ¡Tarí! ¡Somos, tío! ¡Venga, esa manita está arriba! ¡Arriba esa manita! ¡No te pones! ¡David, sal! ¡David! ¡No se le oye! ¡David, sal! ¡Por tu padre! ¡David! ¡Vamos rápido, tío! ¡David! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡No! ¡Vamos rápido, tío! ¡In ¡Está bien! ¡Écá! ¡Stop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo me tiraba para el cielo peluquín De joven todos me pegaban, más ratatos en la calva Ahora ya nada me importa, ahora soy feliz Porque por fin lo conseguí Porque por fin lo conseguí Ya nunca más seré calvo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cago! ¡Lo conseguí! ¡Ven a pagarme! ¡Lo conseguí! ¡Cago! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!